De tanto quererte, yo vivo sufriendo De tanto quererte, yo vivo sufriendo De pena de no verte, me estoy amuriendo De pena de no verte, me estoy amuriendo Sin ti ya no puedo vivir más con calma Sin ti ya no puedo vivir más con calma Por eso te ruego, me quieras con alma Por eso te ruego, me quieras con alma Tú eres vida, mi amor, mi consuelo Tú eres mi vida, mi amor, mi consuelo Serás mi querido, mi único anhelo Serás mi querido, mi único anhelo Sin ti ya no puedo vivir más con calma Sin ti ya no puedo vivir más con calma Por eso te ruego, me quieras con alma Por eso te ruego, me quieras con alma Por eso te ruego, me quieras con alma Viva nuestra bella música ecuatoriana Y como se goza Y como se goza Así Yo vivo muy triste por mi trigueñito Yo sueño contigo De aquellos pasados Yo sueño contigo Yo sueño contigo De aquellos pasados Sofro lo indecible por esos desprecios Sofro lo indecible por esos desprecios Que un día fuiste mío Y hoy te has olvidado Que un día fuiste mío Y hoy te has olvidado Que ella depende de este amor privado Yo culpo el destino O está equivocado Yo culpo el destino O está equivocado Me queda el recuerdo de estrechar su mano Me queda el recuerdo de estrechar su mano Que hay veces yo pienso Pa' que amor ajeno Que hay veces yo pienso Pa' que amor ajeno Y esto se sabe Chau